A pesar del frío, nos faltaron las sonrisas en el torneo final de la Copa de España de Nueve Hoyos, que después de recorrer cuatro comunidades autónomas, siete provincias y un total de 16 campos, puso en Val de Luz el punto y final a una exitosa temporada en la que el escenario elegido para recibir el torneo de ganadores demostró una vez más las bondades de este formato. Bueno, para Golf Val de Luz es un auténtico honor acoger esta gran final. Creo que es un formato muy bueno, un formato rápido, donde la gente al final nos encontramos siempre con el conveniente del tiempo. Es una forma de ayudar a este inconveniente y hacer torneos rápidos y divertidos. Esos torneos rápidos y divertidos a los que hacía referencia el director de Val de Luz, han sido precisamente lo más valorado por los golfistas. Muchos de ellos poco acostumbrados a competir y entre los que la Copa de España de Nueve Hoyos ha servido para que se lanzasen. Una promoción del golf que, desde la Federación de Castilla-La Mancha, anfitriona de la final del circuito, apoyaron desde un principio. Sí, bueno, nosotros desde la Federación de Castilla-La Mancha, lo que más nos gusta y siempre lo intentamos es apoyar cualquier promoción que pueda fomentar el golf. Y desde el primer momento, la Copa de España de Nueve Hoyos, vimos que era un formato ideal, pues en todo lo que se dijo desde el principio, que ahorraba tiempo, que había gente que no quería jugar 18 hoyos porque le causaba mucho tiempo fuera de casa, pues nosotros desde el principio lo vimos muy claro, nos gustó la idea y encima, bueno, pues lo habéis trabajado muy bien y con muy buenos sponsors y una cosa muy divertida y a la vez, pues que gusta mucho a todos los jugadores. Bueno, pues realmente a mí me sorprendió mucho que empezáramos con torneos de nueve hoyos. Me gustó porque yo habitualmente no suelo entrenar durante la semana y para mí es muy cansado hacer 18 hoyos. Entonces el circuito de nueve me parecía una idea fantástica, que se debería promover y que se debería llevar a cabo en otros clubs. Pues a mí me ha parecido estupendo, sobre todo la organización. A mí personalmente me gusta más jugar 18 hoyos, pero la verdad es que jugar nueve hoyos, para gente que tiene poco tiempo, es muy interesante y me ha gustado mucho la organización. También diría otra cosa y es que si solamente ha sido para Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, no estaría mal que se hiciera a nivel de toda España. Pero vamos, la valoración es muy buena y la organización fenomenal. Bien, nosotros empezamos a participar en la Copa de España en el Club de Gol Aranjuez, quedamos campeones por parejas, el formato nos ha parecido muy aceptable, allí disfrutamos mucho y aquí hoy también. Creo que ha estado muy bien organizado, la atención que nos han prestado es extraordinaria, queremos agradecer a los organizadores el comportamiento que ha habido. El estado del campo, muy bueno, lo único que ha sido bueno por las condiciones atmosféricas, que no han sido favorables, por lo demás hemos disfrutado mucho, la verdad. Así es, así es, ha sido un auténtico placer, reitero las gracias, el campo es maravilloso y bueno, mejorar nuestro swing, eso es súper importante y el formato es fabuloso, muy bueno, enhorabuena. Mira, yo creo, lo he comentado, no es fácil decirlo ahora, delante de vosotros, pero yo he comentado con los amigos y compañeros de Río Ceredo, que de hecho yo no soy un handicap bajo, todo lo contrario, y sin embargo me dio la oportunidad de jugar nueve hoyos, hacer nueve hoyos es muy fácil, hacer una buena tarjeta y eso me pasó y por eso estamos aquí. Yo de luego lo potenciaré muchísimo, ya lo han dicho algunos grandes jugadores americanos del mundo, que había que mejorar los campos, hacerlos más cortos, porque si no el golf, 18 hoyos puede ser muchos hoyos para muchas personas, así que enhorabuena y a seguir. Paralelamente a la final de la Copa y encuadrado también dentro de la Copa de Comunicación y Empresas, el recorrido al Carreño acogía la Copa de España de medios de comunicación. Periodistas de prensa, radio y televisión disputaron un torneo que enfrenta a las redacciones de los principales medios españoles. Con la extinta interview precediéndoles en el palmarés, fueron los representantes de la sexta los que alcanzaron el primer título de la cadena en este torneo. Habíamos jugado ya en otra ocasión, pero bueno, es la primera vez, lógicamente, que ganamos y la verdad es que estamos encantados de haber venido otra vez aquí a este fantástico campeonato y bueno, haber levantado por primera vez el trofeo, que esperamos que no sea la última. Esperemos que no, esperemos que no. Seguro que no. Seguro que no. La sexta, primer título de la sexta, que esperamos que no sea el último. Muchísimas gracias a todos. Cumplida también la temporada en la Copa de Comunicación y Empresas, el ganador del orden de mérito fue Pedro Martínez, que se llevó el premio al más regular del año. Yo creo que ya me tocaba, aunque solo sea por insistencia y por la cantidad de kilómetros que hago cada vez que bajo a esta bella tierra a compartir días de golf con amigos, pues la verdad es que ya me tocaba y tenía muchas ganas de escribir mi nombre en este trofeo. Pues la verdad es que hay que tener suerte, buenos compañeros, porque también he tenido torneos de parejas donde me he sentido muy bien arropado por mis compañeros y luego en los individuales, pues más o menos cumplir tu hándicap para que te vaya saliendo la vuelta como deseas. No, eso no lo voy a prometer. Yo voy a hacer como mi paisano se ve, me voy a quedar con ella. No la pienso de devolver. Gracias. Gracias. Gracias.